Estimados amigos, presentaremos un avance del proyecto del Museo de los Perales Herramientas Digitales para la Puesta en Valor del Patrimonio Historia Cultural de los Perales Este proyecto lo que aspira es entender herramientas tecnológicas para que los elementos que están en conservación, que están en resguardo en los Perales en ese museo que depende de la Escuela Santiago de Hueras pueda ser conocido y valorado de mejor forma para la comunidad tanto local como visitantes Esta es la página, están las aplicaciones en cada pestaña pero principalmente en el día de hoy explicaremos el DVD o el CD que viene agregado al proyecto con las aplicaciones de realidad aumentada En la página podrán ver los detalles de que consiste la realidad aumentada y otras aplicaciones que están ahí consignadas pinchando el respectivo enlace Dentro del CD hay un ícono que dice marcadores Al imprimir el ícono que es un PDF tendrán esta imagen y tienen que cortarlos se cortan con tijera la idea es dejarlos en forma pareja a contraluz, verán que calcen los lados para que sea el mismo borde por todos y se les recomienda además cortar cartón, cartón piedra de no muy grueso tampoco, el de una caja de zapatos por ejemplo se corta de 8 centímetros por lado un cuadrado de 8 centímetros y esa sería la base sobre la cual se pegaría posteriormente el marcador ¿Dónde viene toda la información del marcador y la realidad aumentada? Viene en un CD que está aquí esa explicación que viene este es el producto o sea, uno de los productos del proyecto financiado por el gobierno de la región de Valparaíso participó en el grupo de Tacitas, Museo de Ofón, Museo de las Perales Centro Cultural de las Perales de Mariamarga una serie de voluntarios y principalmente esto es mérito, es sobre el trabajo de la realidad aumentada de Raúl González que es Raúl González Lluy que es el ingeniero que hizo este trabajo específico de puesta en valor para el cual concurrimos un grupo de voluntarios al museo se tomaron muestras, fotos los profesores eligieron qué tenía que hacerse y eso se hizo y esas son las aplicaciones y esto viene con un CD que se explica claramente las instrucciones imprimir los marcadores iniciar donde dice pinche aquí entonces vamos a mostrar ahora cómo es eso esto es lo que está dentro del CD donde dice marcadores se imprime ese PDF y para iniciar el proceso se pincha ahí vamos a esperar que cargue y una vez que tenemos cargado el programa nos va a pedir aplicación de la cámara aquí está este computador es demasiado lento por eso se demora un poco en cargar el tema es que en la medida que está cargando la cámara, la aplicación se demora y a cada consulta hay que decirle que sí nos va a preguntar el computador nos pide la utilización para usar la cámara o no y a cada consulta